de los temas, les platico que las drogas en el cuerpo de Carrie Fisher no fueron la causa de su muerte. En el informe forense presentado este lunes se informó que la presencia de, escuchen, alcohol, cocaína, heroína y éxtasis, pero pues esto que no establece que las sustancias provocaron su muerte y los médicos no han podido determinar cuándo las consumió. Híjole, de cualquier forma con este cóctel es una cosa muy fuerte, así es que yo creo que después la causa de muerte resultará que fue todo esto que ella estaba tomando.